... Créame... Qué bueno... Somos nueve... Somos nueve, ¿no? Y ya estamos en cancha Uy, salió otro... Se metió otro con el chocro ¿Quién? Ustedes Que se salga Termine El crame... crame... crame killer de nosotros, ¿no? El que quedó de nosotros es... Jefer... Jefercino, algo así, ¿no? Escribe... Escribe que se salga ese... que se quedó... Para que no nos gane... Pero antes que empiece el partido... Antes que empiece el partido... Nos va... Nos va a quitar el... Posición... Ya le voy a poner yo... Antes que juegue el partido... Antes que juegue el partido... ¿Qué nombre es? Por derecha... ¿Verdad? Por derecha... ¿Verdad? No me voy... ¿Cómo? Entró, Javi ¿A quién me agarró ese jugador que se salga? No, pero ya nos molestó porque agarró un jugador que de repente era de nosotros No importa, si se sale queda la leyenda a él ahí No importa, no importa dejarlos al lado No afecten nada Bueno Señoras y señores, bienvenidos al Morumbí El mítico estadio de uno de los más grandes del fútbol brasileño El Sao Paulo Amigos, esto es Estados Unidos contra Brasil Por eso, por eso, que salga Pon pausa Un saludo Mariano a vos A los amigos que nos están escuchando A los que están viendo este espectáculo extraordinario Ya se fue ya Jeffino, Jeffino ya se fue ya Había agarrado al lateral derecho El msd derecho que cubra el lateral derecho, apoye por la derecha Que apoye a la derecha, ok, vamos, vamos Salgamos de pausa, pausa Saquen la pausa Y tampoco play Nadie que se ha metido el next De que no lo llegaron hace 8 días No, yo fui No, hace 2 días Hace 2 días Bueno, espero que me lo lleguen si me dan la cuenta No, ya me la veo si su puta Yo le digo JJ, mi chiquititico Nada, veis, regresamos la pausa de nuevo nosotros Que le digo No sé Hay jugadores que no son de 1 metro Hay jugadores grandotes allá No miden 1 metro 90 Yo también tengo 1 metro 90 No, muy grande Jugo No, muy grande No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya Ahora está mi lateral derecho Mi lateral derecho ¿Dónde está? La juega hacia adelante Un pase fuerte hacia adelante Abre la defensa con un pase entre líneas Uy No, 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 no No, no, no Muy flojo el pase Bien ¿Por qué no? RIPA a tu izquierda Se debe de que arquero Se debe de que arquero se queda siempre parado Brasil intentará marcar la diferencia con su rival Contanos algo de este equipo Es un equipo que plantea un juego muy físico En especial desde que están bajo las órdenes de su actual entrenador Su ataque se basa en los centros Así que las áreas se convierten en los perteneceros campos de batalla Mal parido La que me quería hacer Bien Tengo que ganar este Tengo que ganar este Vamos No dobles con negro Matenato Solo voy a hablar ¿Tengo que ganar este No? ¿Qué tal? Pelotazo largo del arquero principiante no tardaron mucho en abrir el marcador Ibrahimovic por la banda, por la banda a los largos por arriba la juega profunda se anticipa y la rechaza salió y el saque lateral arriba, arriba, arriba ya, vaya solito buen despeje, estuvo rápido y atento uff se va la pelota y es corner, ¿no? a ver, no saque de arco marca el juez labra el sector izquierdo buen pase es un pase que rompe la defensa arre bien abajo y corta el avance que gran partido estamos viendo cuantos pases van Daniel Alves Dani muy bien, muy bien no le retrocedas 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 intenta un pase al vacio ya, gol ya, gol por arriba de todos extraordinaria salvada del arquero se acomoda suave que p*** la p*** que lo p*** tira un pase largo al vacio estaba bien ubicado para cortar el pase busca un compañero era buena la jugada pero fue mejor el corte muy atento saca la rique con todo cuaro 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 como loco cuaro como loco pero atentos atentos muchachos atentos con el rebote atentos con el rebote atentos con el rebote cuaro 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 cu No la pidan ahí, pues. Cierra y ve que cierra y teotras. Danilo, corta el pase y tranquiliza. Gran pase. Arquero. Bien. Arquero. Tírate para la izquierda, Ricky. Tírate para la izquierda. Tú estás a la izquierda, ¿no? Ajá. Tírate para la izquierda. Pilotazo largo hacia el banderín del córner. Qué bien se escapó. Así va. Directo al área. Va uno, va uno. Bien. El MCD y MCO tienen que estar atentos a ese rebote. La pelota le queda al rival y patea de lejos. Normal un intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Bien. ¿Otra vez? No. Vaya uno, vaya uno, vaya uno. Cerquita del córner. Atención, linda pelota al área. Puede ser. Organícese. 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 No hay tiempo para más. Final de los primeros cuarenta y cinco. No deben estar conformes con esta primera habitación. Parecían temerosos, sin iniciativa, sobre todo en ataque. No me sorprendería en absoluto ver algunos cambios. Hay meses. Vamos ver. No hay tiempo para más. Vamos. Vamos. A ver, ya Ya, ya ¿Qué era? ¡Sácala! Bien. ¿A quién vas acá? ¡Ey! ¡Es el lag! ¡Aví te es el lag! ¡Se aceleró todo! ¡Ey! ¡Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador! ¡Brasil! ¡Amplía la ventaja! ¡Dos a cero, señores! ¡Con el uno así! ¡Uno más, señores! ¡Otro gol más! ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Ahora! ¡Los separan tres goles! ¡Tienen prácticamente ganado el partido! ¡Qué quiere que le diga! ¡Esa volea merecía ser gol! ¡Fue sencillamente espectacular! ¡Con las voleas puede pasar cualquier cosa! ¡Pero cuando entran! ¡Suelen ser golazos! ¡Qué maldito! ¡Ves cómo es la poma! ¡Mierda! ¡Está todo bien! ¡Impresionante! ¡El partido está 3 a 0 ahora! ¡No hombre! ¡No sé! ¡Fue un pronto a otro! ¡Se puso así! ¡La pontea se puso negra! ¡Y ya! ¡Me mandó a sala! ¡Ganle la defensa con un pase entre líneas! ¡Ganle pase a través de la defensa! ¡Es la conexión! ¡Sí! ¡O en tercero! ¡Qué perfecto! ¡Qué perfecto! ¡Casi consiguen el gol! ¡Por esto! ¡Por muy poquito! ¡Casi mete otro gol! ¡Indudablemente! ¡Todo gira en torno! ¡Ah, bueno! ¡Me atrevo a decir que es la pieza clave del equipo! ¡No, no, no, no! ¡Ya vemos aquí! ¡Se muestra segura la defensa desactivando ese ataque! ¡Busca un compañero! ¡Hoy están bien plantados en las dos áreas! ¡Gran partido hasta ahora! ¡Saca el balón y aleja el peligro! ¡Pelicero! ¡Ah, bueno! ¡Oh, que todo recién empieza muchachos! ¡Ah, bueno! Intenta un pase al vacío ¡Gran corte! ¡Intercepta y gana el balón! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Daniel Alves! ¡Abre el juego con ese pase! ¡No! ¡No! ¡Pasó muy bien! ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Ja, ja, ja! ¡Y a esta altura! ¡A esta altura! ¡A esta altura! ¡Termine el juez! ¡Ese le dio grande! ¡Termine el juez! ¡Recuperaron la posición del balón! ¡Y salieron con velocidad y decisión! ¡Aplaudan señores! ¡Así es como se hace un contraataque perfecto! ¡Ya se puede decir! ¡Creo! ¡Partido liquidado! ¡La mandala se adentro! ¡La pelota es del arquero señores! ¡Pillando pasa en medio! ¡Para gente! ¡Danilo! ¡Pilotazo largo! ¡Por qué no tocan por abajo! ¡Digo yo! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Adriano! ¡Quedó enganchado! ¡Offside! ¡Uno cada uno! ¡Uno cada uno! ¡Ya! ¡Sol! ¡Ahí va el pase! ¡Leyo! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Rafael Pereira da Silva! ¡Ha sido expulsado del partido! ¡Es necesario regalar un tiro libre tan cerca del área! ¿Quién le pega bien ahí? ¡Hero! ¡Yo sé que a veces no queda otra! ¡Pero hay que pensar muchachos! ¡Esto es medio gol! ¡P! ¡Hay peligro! ¡P! 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 ¡Lo que acaba de hacer ese arquero! ¡Es incomprensible, señores! ¡Siguió atento a la jugada! ¡Y la pelota le quedó servida para hacer el gol! ¡Qué regalito de la jugadita! ¡Deja de mí! ¡Me está! ¡Te contaron! ¡Pero si quieren empatar! ¡Van a tener que hacer un esfuerzo supremo, amigos! ¡Leyo! ¡Vuelve a ganarla! va a sacar a alguien la defensa está bien plantada vamos dale por arriba por arriba se le andó una corrida impresionante para alcanzarla no es un mal recurso pegarle de larga distancia pero van a necesitar más potencia y precisión pelota rechazada por el defensor sácala retocédenla gol no pudieron ni quisieron detenerlo pasó muy cómodo por el medio pero le faltó decisión para definir qué buena pelota le pusieron es un pase que rompe la defensa intenta un pase al vacío linda pelota la recibe esta puede ser firme el despeje le echó muy bien la jugada ah no bueno muy malo ese lateral se la regalo al contrario juega la pelota y la pica en línea levanta la bandera posición adelantada jesús recibe con peligro ah tira un pase largo al vacío me parece que la quiere enganchar para dentro a ver pelotazo largo frontal danilo recupera la pelota el arquero la manda lejos amigos se acabó se terminó final del partido han sufrido mucho en defensa y en la mitad de la cancha no supieron como contener los ataques tuvieron suerte de que la derrota no fuera más abultada tuvieron un rendimiento defensivo bastante flojo sobre todo por el sector del medio en cuanto el rival se dio cuenta de los huecos que había en esa zona empezó a explotarlos señores nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol muchas gracias muchas gracias de parte de fernando niembro y mariano claus ¿cuánto quedó? 4-1 si 4-1 quedó que mierda Konami como fuiste de sacar a mi hijo de chet ma si yo soy aquí en la sala tengo un teléfono de agua ah, ahí no es PR3 si